Hoy vamos a hacer un trabajo con porcelana fría. Da igual si es porcelana fría comercial o casera, el resultado es el mismo. Yo voy a utilizar la porcelana fría de la marca Milán. La extendemos con un rodillo poniendo dos palitos a los lados para que el grosor sea el mismo por todas las partes. También he puesto un trozo de cartón debajo para que no se me pegue en la mesa. He aplanado la porcelana fría y con estos cortadores de galletas voy a hacer las siluetas. Estos cortadores de galletas los podéis encontrar en cualquier bazar chino o también en Aliexpress. Si no tienes cortadores no pasa nada. Puedes utilizar un cúter y hacer formas como de corazón, cuadraditos, círculos y andote por ejemplo con un tapón. Ahora con una pajita de tomar los refrescos le voy a hacer el agujerito al medallón para después ponerle un trocito de cola de ratón para colgarlo. Como veis es muy fácil simplemente ir haciendo las figuras con el cortador de galletas. Ya tengo la porcelana preparada y ahora la voy a decorar con sellos. Estos sellos que os enseñé hace unos días que me enviaron por formar parte del equipo de diseño de Alina Craft. Este de mariposas. Fijaros como se estampan en la porcelana y quedan grabados. Pues esto lo podéis hacer con cualquier sello que tengáis por casa. Sellos de los que utilizamos para sellar. De igual manera la imagen se queda impresa en la porcelana. Y lo mismo que se imprime la imagen en un papel, también se imprime en la porcelana. Ya se ha secado la porcelana, han pasado un par de días y se ha quedado grabado las impresiones que hicimos con los sellos. No sé si se aprecia bien en cámara, pero ahora al pintarlo lo vais a ver mejor. Aplicaremos una primera capa de pintura oscura, en este caso el negro marrón, de pintura a la tiza. Podéis también pintarlo con pintura acrílica. Con pintura en color dorado, verde, rosa y color perla y la técnica del pincel seco vamos a realzar todo el relieve que hemos imprimido en la porcelana. Ya sabéis que la técnica del pincel seco hay que hacerla con un pincel de cerdas muy duras y muy poquita pintura. Si es necesario descargamos el pincel. Aplicamos la pintura muy suavemente sin apretar para realzar la zona donde está la impresión y como veis va quedando marcada. Pintándolo de esta forma va a ser más evidente los adornos que hemos hecho con los sellos. Poquita pintura, descargamos un poquito el pincel y vamos dando pequeños toques. ¿Veis? Ahora aparecen las letras París que habíamos impreso con el sello y un trocito de la torre Eiffel. Descargamos más el pincel y damos algún toque en las zonas que no habíamos dado. Ya los tengo todos pintados y la pintura se ha secado. Ahora aplicaré una capa de barniz brillante por encima. Una vez seco el barniz les voy a colocar un trocito de cola de ratón para hacerles un colgador. Y ya tengo el trabajo terminado. Fijaros que es fácil y que resultado tan bonito. Estos colgadores medallones para decorar botes, botellas, latas o cualquier trabajo que se nos ocurra. Estos son estilo vintage porque los sellos eran estilo vintage, pero realmente los puedes hacer de cualquier temática. Para bebés, de matrimonio, de muchas cosas. Fijaros este del reloj, qué preciosidad. En fin, como siempre espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la descripción del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.